Amados jóvenes, están felices, ¿verdad? Hay que estar feliz porque uno vive. Y si usted vive, para algo vive. Dios no creó para algo en la vida, no para estar ahí en el aire y nada. Cuando alguien descubre su fin, su objetivo, es feliz. Nada de mirar al mundo a nada. Venimos a hacer algo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, sus proyectos, tú eres feliz. Yo soy feliz de lo que soy. Porque poco a poco finco todo ese camino de servir al sacerdocio. Y veo que el Señor nos va llamando a un servicio. Y al servir, uno es feliz, uno se realiza. Porque piensa en los demás, no solo en mí. Tanta gente que nos necesita, tanta gente a la que pueda dar la mano, un consejo, un testimonio. Así que jóvenes, tengan siempre esto presente. Como felices, ¿cuándo amamos? ¿Cuándo servimos? Cuando estamos disponibles a los demás. Así que jóvenes, denle al salario por la vida. Y que la vida sea para lo que es felicidad, apostolado. Y que Dios les bendiga hoy y siempre. Compartiendo sobre la vida en comunidad. Para mí ha sido un proceso de adaptación. De acostumbrarme a convivir con los demás hermanos. A saber valorar su vocación también. Saber valorar ese llamado. Porque a veces tratamos de jugar al hermano porque sus actitudes y sus cosas. Pero el Señor, a pesar de todo esto, sabe por qué lo llama. Porque va a tener un proceso de mejorar, ir mejorando en el camino. Dejando todo eso malo que venía a hacerse mejor. ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! También sin esa tristeza que se ven a veces, ¿no? Y bueno, yo viendo a mis hermanos, compartir con cada uno es una alegría permanente. Cada día tratar de vivir esto, ser feliz. No frustrarse por lo que venga, sino por ir descubriendo, ir discerniendo. Y los hermanos son un acompañamiento para ir mejorando todo junto. Bueno, vivir en comunidad. A veces uno va a pensar en el otro chiquillo ese que es matrimonio, que es tímido, ¿no? Todos yo creo que tenemos que acogernos. Acogernos y compartir este propedéutico que nosotros estamos haciendo con una verdadera alegría. Y nos ayudamos cuando no tenemos abogos, nos ayudamos cuando hay que recoger la ropa porque otro hermano tienda. Nos ayudamos cuando tenemos que estudiar en grupo. Siempre ayudarnos. O sea, que no tratarse de ser una isla, sino complementarse con el grupo para seguir adelante. Porque si nos volvemos solos, no vamos a ir a ningún lado y vamos a frustrarnos y mejor. Eso no. Amén. 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 Queremos agradecerles esta respuesta que le han dado al Señor, a Él que los ha invitado, a Él que ha suscitado en ustedes esa inquietud, ese deseo de seguirlo, de servirle a través del Ministerio Sacerdotal. Amén. 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 Esa alegría inmensa que se descubre cuando uno es capaz de desprenderse de sí mismo, de entregar la vida y de convertirse en una buena noticia para tantos hermanos en los distintos rincones de nuestros pueblos. Gracias, los exhortamos a que vivan esta experiencia de encuentro con Aquel que te ha llamado y puedas responderle con alegría, con confianza, abandonándote totalmente en Aquel que te lo da todo. Gracias.